Abrázame muy fuerte mi amor Que quiero sentir tu corazón Con mi voz hacerte soñar Llenarte de besos siempre al despertar No puedo vivir sin ti Eres el amor de mi vida Tú, la que me hace feliz cada día La que abriga mis noches vacías Te amo desde el día en que te vi Tú, que enamoras con una sonrisa Y con una mirada hipnotizas No hay nadie mejor que tú Solo tú, tan linda y tan bella eres tú Abrázame muy fuerte mi amor Que quiero sentir tu corazón Con mi voz hacerte soñar Llenarte de besos siempre al despertar No puedo vivir sin ti Eres el amor de mi vida Tú, la que me hace feliz cada día La que abriga mis noches vacías Te amo desde el día en que te vi Tú, enamoras con una sonrisa Y con una mirada hipnotizas No hay nadie mejor que tú Solo tú, tan linda y tan bella eres tú Solo tú, tan linda y tan bella eres tú